de la semana. Alrededor de doce secretarias que elaboran en la sección ciento cuarenta y siete interpusieron una demanda en contra del sindicato democrático por falta de pago de salarios y prestaciones. Néstor Torres, secretario de la sección ciento cuarenta y siete del sindicato democrático, explicó que debido a que la empresa Alto Zornos de México dejó de pagar las cuotas sindicales desde hace más de un año y medio, el sindicato a su vez no ha podido cubrir la nómina de las trabajadoras. Nadia Batancur tiene la información. Nadia, buenas tardes. Buenas tardes, también a todos los que nos están escuchando y pues sí, como lo menciona, se dio a conocer que doce secretarias que estaban ahí trabajando para el sindicato democrático, pues interpusieron una demanda laboral por la falta de pago de salarios y también sus prestaciones, y bueno, pues esto lo confirmó Néstor Torres, quien es el secretario de la sección ciento cuarenta y siete del sindicato democrático, y él pues explicó que no han podido pagar lo que son los salarios porque pues los tornos de México también dejó de pagar las cuotas sindicales desde hace más de un año y medio, y pues para ellos fue imposible cubrir esta prestación y salario de las secretarias. Dijo que todo se deriva de que la empresa pues ya no les pagó, por lo que el personal también está en la misma situación sin cobrar sus quincenas desde el año pasado. Y bueno, pues la demanda fue presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Néstor Torres mencionó que buscan llegar a un acuerdo debido a que el sindicato pues tampoco cuenta con los recursos para cubrir los salarios atrasados. Dijo que tienen que esperar a que la situación de la empresa mejore y haya de nuevo un grupo de dinero. El monto total de lo adeudo de cada trabajadora pues varía dependiendo de su antigüedad. Asimismo, pues el sindicato mantiene deudas con la Comisión Federal de Electricidad y el suministro de agua derivado de la falta de pago de frotas por parte de AMSA. ¿Cómo ves, Nadia, esto que está pasando ahí en la sección 147? Pues es que están en su derecho, ellas se prestaron un servicio ahí en la sección para el sindicato democrático, obviamente pues ya no hubo recursos para pagarles y pues yo veo muy bien, ¿no? Que hayan escogido esta vía legal para que este pues se les pague los que nadie trabaja de gratis. Están miles de obreros de ahí de Altosornos de México que también están exigiendo que se les pague sus salarios y bueno, pues en esta ocasión el sindicato dice, pues ¿cómo te pago? Tampoco tenemos dinero si nosotros no estamos recibiendo salario, entonces vamos a ver si más adelante pues se va a llegar algún acuerdo con cada una de ellas que tenía que tener que personalmente e individualmente este para esperar, ¿no? A que pues ya se declare la quiebra de AMSA, este se va a poner en remate o si alguien más la va a salir, ya por ahí hay varios empresarios interesados y bueno pues ya con este flujo de este de recursos, pues ya ahora sí pues cubrir las necesidades más aprendientes que en este caso pues serían los salarios de los trabajadores. Gracias Nadia por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.